Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad me encuentro súper, súper complacido en compañía de un amigo músico de Japón, japonés. Su nombre es Sho Makino. Bienvenido a Venezuela. Muchas gracias. Bueno, les cuento que Sho vino hasta acá, hasta el sistema de orquestas en Valencia, en compañía del maestro Trino Morillo, del maestro Rafael Vázquez, entre los cuales nos dieron una clase de maracas, mostrándonos cómo se tocan los ritmos venezolanos. Y a mí me llena de muchísima satisfacción y alegría como músico venezolano que estés aquí y haciendo música venezolana. Cuéntanos un poco acerca de ti, cuánto tiempo tienes tocando el instrumento, si tocas en algún grupo. Bueno, yo tengo 14 años tocando maracas venezolanas. Y bueno, allá en Japón, bueno, existe, o sea, empezando a tocar con una estudiantina, se llama estudiantina Komaba. Que toca, bueno, variedad, o sea, somos de como de 30, 40, o sea, es que cada año entraba 20 chicos a ese seminario y los estudiantes graduados de ese seminario entraban a estudiantina Komaba y siempre hacíamos barranda, golpe larense, golpe, olop, gaita, hasta gaita y también aguinarlos. Entonces, no solo las maracas, sino qué tipo de instrumentos manejan allá en la estudiantina, en la agrupación. Bueno, gracias a ese señor, o sea, este seminario y estudiantina se juntó por un antropólogo de como cultura música afro-venezolana, se llama Jun Ishibashi, también ha sido productor en Japón, productor de grufillo, un solo pueblo, etc., etc., con los músculos legendarios en Japón. Y bueno, él ha empezado a hacer seminario y, bueno, nos ha enseñado mucho. Así que, por ejemplo, para gaita tenemos tambor, furro, todo, todo, charrasca, etc., y también calypso, tambor también. ¿Quiere decir que entonces tienes compañeros allá que ejecutan también el cuatro? Exacto. La bandola, me habías comentado, ¿no? Obviamente, sí, sí, sí. ¿Mandolina también? También, claro. Ahora, ¿cómo podemos buscar el trabajo que ustedes hacen a través de redes sociales? ¿Cómo se llama exactamente el grupo? Eso se llama estudiantina Komaba, con K. Komaba. Bueno, excelente, a lo que les invito a seguir es el trabajo. Y aparte también, o sea, con los compañeros de estudiantina Komaba, yo he armado otro grupo, se llama Cinco Años. Bueno, es difícil encontrar con su nombre allá, no es bueno para como navegar, pero bueno, cinco años. Y nosotros tocamos, o sea, su director se llama Ken Toyoda, también vino aquí dos veces. Entonces, él compone sus cosas y también yo pongo mis letras en español. Qué bien, qué bien. Bueno, fíjate que Sean tiene 14 años tocando maracas y bueno, es algo que a mí realmente me sorprende mucho y me llena de alegría tener a hermanos extranjeros tan amantes de la música venezolana, cosa que de verdad te agradezco. Y de mi parte y de todo el equipo del sistema de orquestas, te damos las gracias por estar aquí compartiendo música con nosotros. Y bueno, llegó el momento donde vamos a tocar algo para ustedes, con el patrio y con las maracas. Vamos a arrancarnos entonces con un joropo. Ya, claro que sí. Bueno, amigo Cho, muchísimas gracias, gracias. Bienvenido a Venezuela, de verdad, muy, muy contento de estar aquí. Te agradezco la oportunidad de estar con nosotros aquí en este video. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta un próximo video. Bendiciones.